Andrés Andrés, repásate el motor Que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repásate el motor Que se te sale el agua por el carburador Ay, qué noche tan oscura Ay, qué oscuridad tan grande Ay, qué niña tan bonita Si me la diera su madre Si me la diera su madre Que no se oye Si me la diera su madre Ay, qué oscuridad tan oscura Ay, qué oscuridad tan oscura Y te atire, niña en todas Y te haga de rogar Que yo nunca he pretendido Práximo de la alfarra de Práximo de la alfarra de Práximo de la alfarra de Y te atire, niña en todas Y te haga de rogar Andrés, Andrés, repásate el motor Que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repásate el motor Que se te sale el agua por el carburador Yo, yo, yo Y te haga de rogar